Buenos días, bueno, pues su servidora, Claudia Cecilia Flores Pérez, soy docente investigadora de la Unidad Académica de Docencia Superior, en particular de la Maestría de Investigaciones Humanísticas y Educativas de la Terminación de Comunicación y Fraxis. En esta ocasión estoy participando en el programa de FIN, que es un programa internacional que tiene como objetivo formar o coadrivar en la formación de incipientes investigadores en este caso estoy recibiendo a la estudiante Dorcas Saray Pérez Baca, ella viene de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, de Amazonas, Perú. Aquí en este momento les cedo la palabra. Ok, muchas gracias doctora. En comisión de alumna de la universidad, ya mencionada, me siento muy contenta, muy feliz, porque en primer lugar es un país, o sea, la Ciudad de México es un país para mí nuevo y también muy hermoso, y con respecto a las bibliotecas también me da una gran impresión. El recibimiento que recibí por parte del director también me sorprendió muchísimo, y también para mí es una gran oportunidad hacer esta pasantía, viniendo de lo que es Perú, y también para aumentar los conocimientos de investigación y hacer crecimiento también a la universidad que yo represento, y también aquí. Cuando yo supe del programa, del film, que es internacional, como yo lo mencioné, la doctora, me puse a investigar cómo era, México es un país muy nuevo para mí, y no sabía dónde aplicar, sinceramente. Y pues puse a revisar todos los antecedentes, incluso me di por la sorpresa que tiene, que es un canal que transmite todo lo que es la universidad, y entonces me llamó mucha atención, tanto también en la forma que se organiza, o cómo está conformada la universidad. Y aunque me hubieran dicho los comentarios de que estaba muy lejos de realidad, y también el presupuesto desde Perú hasta acá, pues yo creo que vale la pena, ¿no? Porque es por, o en una finalidad de aumentar mis conocimientos, además también de conocer la ciudad, y también incorporar nuevos métodos que también establecen aquí en la universidad. Académicamente vengo desarrollando lo que es un proyecto de tesis, que lo estoy manejando en la universidad ya mencionada, y justamente para mí es un placer también haber conocido a la doctora ya personalmente, que me está ayudando con este proceso. A diferencia de que, por ejemplo, allá tenemos lo que es diferente, protocolo de investigación, y también me llamó mucha la atención, porque acá tienen otro diferente, y pues así voy entendiendo que cada universidad tiene lo suyo, ¿no? El contacto, mediante lo que es correo, ya sea por WhatsApp, como que son unos medios electrónicos, pues es por programa de fin, y al momento de registrarte, pues dejas todos tus datos, y pues ahora yo personalmente, pues si antes la doctora me quedó súper bien, muy atenta, también recalcar, pues ahora mucho mejor, no es que la conozco directamente, me ha dado muchas las facilidades. Y eso es como que siempre yo hago mención, porque también tengo otros compañeros que hacen acá, bastante en otros lugares, y digo, pues me ha tocado una asesora muy comprensiva, muy intelectual, maneja lo que es la investigación demasiado, y pues quiero aumentar conocimiento si me estoy viendo demasiado. Exactamente, pues precisamente el día de ayer, Dorcas y yo estábamos ya en el planteamiento de lo que es el protocolo de investigación, estábamos trabajando, entonces yo le empecé a pedir algunos, yo doy aquí en mi maestría, entre otras materias, doy el seminario de investigación para la comunicación, entonces le empecé yo a pedir algunos elementos, le construí lo que es el formato general del protocolo de investigación, entonces al estar hablando con ella para estar requisitando este formato, pues me dice, esto no lo vemos allá, esto tampoco, entonces explícame cómo es, le empecé a explicar, llegamos a un acuerdo, tuvimos que revisar su reglamento de su universidad, lo que pide para el protocolo de investigación, y sumándole algunos elementos de aquí. Pero sí hemos visto que hay, aunque la investigación, el formato de la investigación es universal, sí hay por ahí algunos puntos que no se consideran en aquella parte, a lo cual yo le estoy sumando y le digo que lo explico porque los considero importantes. Ella viene a hacer aquí una, a dar continuidad más bien a una investigación muy importante, que ya inició en su universidad, la particularidad de, ella viene de pregrado, de licenciatura, entonces la particularidad, algo que me parece muy positivo de con ellos, es que desde que ingresan al primer semestre, definen el tema de investigación, pueden irle modificando poquito, pero es el que mantienen desde el primer semestre hasta el último, y le van abonando según, van avanzando en su formación, le van abonando a esta investigación. Ella está haciendo una investigación sobre, bueno, son temas que no se desconocen en México, la injerencia del crimen organizado en el tráfico ilegal de fauna silvestre, a continuación, ella nos lo ha platicado un poquito más. Aquí, en particular, es una servidora, bueno, ya les comenté al inicio, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y mi línea de investigación que tengo registrada es comunicación social y gobierno, entre ellas, he trabajado bastante en lo que es comunicación sobre violencia, comunicación sobre inseguridad, y un tema contrapuesto que es comunicación para la paz. Entonces, sumando a lo que ella ha investigado, estamos ahí abonándole, de hecho, para que ella siga su investigación, pero que también al final tenga una propuesta de lo que es la comunicación o la construcción de paz. Conforme al proyecto de tesis que estuvo trabajando con la doctora, me interesó mucho, me dio mucha curiosidad, porque es una problemática, un problema social, que viene de lo que es de anteriores años, y lo que es mayormente parte selva. En parte selva, en Perú hay lo que es demasiado turismo. Entonces, de relacionarlo a lo que no hay organizado, tiene una ley, la cual es de 1077, que es en Perú, pero comprende ciertos delitos, ciertos delitos que solamente se los mencionan de manera general, por ejemplo, delitos de los que son derechos ambientales, o la área ambiental, pero no específicamente de fauna silvestre. El tráfico ilegal de fauna silvestre, también está tipificado en nuestro código penal peruano, pero no se relaciona con el crimen organizado. Si bien es cierto, tanto aquí, como quizás en otros países, también da un conocimiento, que el crimen organizado siempre lo vinculamos con personas, por ejemplo, el tráfico de personas, pero sin embargo, también volviendo a la parte de lo que son, por ejemplo, la fauna, como también se podría, pues, un poquito alejarnos también lo que es la flora. En realidad, para mí, sería, mi tema, un proyecto de tesis, se basa en la incorporación, de lo que es el crimen organizado, con respecto al tráfico ilegal de fauna silvestre, en lo que es la ciudad de Quito. La ciudad de Quito, es una ciudad, la ciudad de Quito, la ciudad de Quito, la ciudad de Quito, la ciudad de Quito, lo que es flora, como un paumo, y, pues, normalmente, se basa en eso. Primeramente, agradecer a Dios, porque me brindó unos padres tan maravillosos, que actualmente, y el día de hoy, me han ayudado bastante con lo que es la pasantía, y si hoy en día me encuentro aquí, es por ellos, tanto económicamente, como moralmente. Siempre inculcándome de, hacer un crecimiento personal, tanto como de conocimientos, e intelectualmente. También agradecer a la Universidad Nacional, Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, por facilitarme, y por también tener el compromiso que nosotros desarrollemos, lo que es la investigación, en otros países, apalancándome de nuevos conocimientos, como ya en la doctora, y también mi persona, pues en el tema del protocolo de investigación, son diferentes, pero es una bonita experiencia, que tanto allá, como el de acá, pues, en el derecho comparado, podamos tener ambos conocimientos. Agradecer también a la Universidad, porque nos facilita, ¿no? El hecho de viajar hasta acá, siempre estar en coordinación con nosotros, pues es de mucho agrado, tanto para mí, como mis compañeros, que también realizamos pasantía, en diferentes estados. Gracias, bueno, pues, agradecer en primer lugar, a la estudiante, Edorca Saray Pérez Baca, su confianza, de igual manera, a la Universidad Nacional, Toribio Rodríguez de Mendoza, de Amazonas, Perú, al programa, en fin, por supuesto, y sin duda alguna, al apoyo incondicional, que hemos tenido, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en este caso, de su rector, el doctor Rubén Ibarra Reyes.